Nuestro trabajo es muy importante que se realice con la articulación dinámica y la cooperación efectiva con las provincias en todos los poderes, digamos. Nuestro trabajo aquí es empezar el proceso de recepción, el traslado de procesamiento para la destrucción de estas armas que provienen de la Comisión de Delito y otras que provienen del desarme voluntario, que es uno de los programas más importantes que tiene, digamos, la Argentina y es reconocido a nivel internacional. No solamente eso, sino que nuestro objetivo es avanzar en la regularización de los usuarios que tienen armas y que no tienen, digamos, su documentación al día. Eso es muy importante porque nos encontramos en una situación en que las anteriores gestiones, digamos, no han avanzado en ese sentido, así que con San Juan también vamos a avanzar en ese sentido. Y también en la capacitación de las fuerzas policiales locales y también las federales para que conozcan, digamos, las nuevas normativas internacionales porque nosotros actuamos dentro de un escenario, digamos, legal internacional y Argentina es uno de los países a nivel internacional que tiene, digamos, al día sus obligaciones y queremos que nuestro país siga siendo reconocido por este tipo de programas. Así que con San Juan vamos a avanzar en ese sentido. ¿Hay un número aproximado, una cifra aproximada de cuántas armas podrían haber en circulación que no están regularizadas? De ese dato, digamos, no hay algo, digamos, contundente o para ser validado. Sí hay, digamos, estudios de diferentes académicos que están haciendo aproximaciones, pero la verdad es que en este momento lo que podemos decir es sobre las armas que sí están regularizadas por la sociedad. Y la manera, digamos, que tiene este organismo para saber la circulación es la regularización tanto de los usuarios y usuarias como, digamos, de las armas que tienen bajo su poder y fundamentalmente de las armas que se secuestran en la comisión de delito tanto en el trabajo que realiza la policía como también la justicia, digamos. Esas armas normalmente no son registradas, por eso es tan importante el trabajo mancomunado y este trabajo de procesamiento porque es un trabajo, digamos, muy minucioso que hace el personal de la ANMAC para que ese material se registre y que sea efectiva su destrucción. ¿Cómo se va a avanzar en el proceso de regularización de armas? ¿Cómo? ¿Cómo se va a avanzar en el proceso de regularización de estas armas? Bueno, la regularización, digamos, conlleva la regularización de los usuarios y de las usuarias. Tienen que nuestra, digamos, capacidad de presencia en el territorio en estas 25 delegaciones tiene que ver con eso, acercar, digamos, la agencia a la población para que cuando, digamos, quiere regularizar armas, normalmente son armas de bajo calibre, digamos, que tienen nuestros abuelos, nuestros padres han tenido en su momento y se regularizan. Obviamente que estamos hablando de, en mi caso, en el caso de la agencia, nos ocupamos del mercado legal, ¿cierto? Digamos, de la parte ilegal, del mercado ilegal, se ocupa la policía, digamos, las fuerzas de seguridad y fundamentalmente la justicia, que son los que de modo mancomunado, digamos, integramos lo que es la globalidad del mercado. Pero ese es el trabajo que hacemos.